se ve cardiomegalia pero en la zona posterior del tórax aquí vemos esta zona aumentada de disminuida de densidad cómo vamos a sacar el diagnóstico de esta zona que está aquí en el tórax pues un es apoyarnos de la anatomía que aquí no se debe de ver esto como en el pulmón izquierdo y acá no tenemos y que si nosotros tomamos una densidad esta densidad que nos marca aquí es una densidad de promedio 20 unidades Hounsfield con una desviación estándar de 17 es decir puede andar entre 16 y menos 58 unidades Hounsfield lo más probable es que en esa zona sea pues derrame pleural entonces tenemos un corazón grande cardiomegalia derrame pleural eso es en el tórax que también se le tomó si nosotros descendemos aquí en nuestros cortes axiales siempre hay que llevar una sistemática la sistemática que recomienda la sociedad norteamericana de radiología es pues revisamos el hígado primero vamos a ver el hígado después vemos que se encuentra la vesícula biliar y su estado ahí lo estamos viendo luego el vaso luego continuamos viendo el páncreas tratamos de identificar lo que son las glándulas suprarrenales en esta zona y en esta zona riñones riñón izquierdo riñón del lado derecho intestino aquí enfrente vemos que tiene algo blanco el intestino esto quiere decir que le dieron lo más probable medio de contraste vía oral yodo en solución o en agua después del intestino bajamos hacia la pelvis aquí encontramos al útero el recto la vejiga revisamos el peritoneo todo el peritoneo toda la grasa del peritoneo retro peritoneo y peritoneo verdad tejido vascular aorta cava lo que podamos ver tejido óseo columna vertebral costillas ilíacos pared abdominal acá enfrente ya saben músculos rectos oblicuos externos oblicuos internos transversos cuadrado lumbar músculo erector de la columna cada parte de la anatomía entonces después de que nosotros ya hacemos una revisión de este de este paciente pues tenemos que decir qué estamos viendo qué es lo que nos parece anormal entonces vamos a ver los diagnósticos secundarios de este paciente cuáles son los diagnósticos secundarios vemos que es mujer porque acá tiene útero aquí está la vejiga y la vejiga tiene la sonda y aquí tiene otra densidad recto entonces diagnóstico secundario es que a nivel del útero en la zona alta del útero y el muro anterior la pared anterior tiene esta calcificación y como lobulación esto quiere decir que la paciente tiene lo más probable una miomatosis miomas con calcificaciones miomas calcificados además de eso aquí cercano al útero vemos una densidad líquida hipodensidad entonces hay líquido libre en el hueco pélvico miomatosis uterina líquido en hueco pélvico y también qué más tenemos pues vemos que hay aire en la vejiga o sea hay aire en el globo de la sonda foley y hay aire en la vejiga la pared de la vejiga está gruesa sin embargo está colapsada la vejiga no podemos decir que tiene como tal una cistitis pero podemos decir que pues hay aire dentro de la vejiga urinaria entonces líquido libre en hueco pélvico miomatosis uterina y ahora vamos a ver lo principal ya que también tiene placas cálcicas ateromas calcificados probablemente en la pared de la aorta y pues la columna vemos cómo tiene cambios degenerativos osteofitos pero ahí está la imagen clave del diagnóstico en este lado vemos un riñón con zonas hipodensas lineales un patrón moteado grande el riñón entonces a qué densidad se parece la densidad que tiene aquí en estas líneas qué densidad es muy importante recordar que la densidad aparte de la anatomía les dan el diagnóstico entonces tenemos aquí densidades hipodensidades lineales moteadas en corteza médula afectando lo que son las pirámides renales la corteza renal las columnas renales hasta las papilas renales y hasta el sistema colector vean por qué el sistema colector porque vemos en la pelvis renal aire entonces cuál es el diagnóstico alguien que no haya escrito en los comentarios pero que quiera eh eh decir qué diagnóstico piensa aparte de lo que ya ya vimos ahí está la imagen clave para eh pues tratar de de todavía que que ver que este riñón no está normal pues veamos un un riñón eh normal entonces aquí tenemos nuestro riñón normal véanlo está muy feliz las fascias perirrenales cuando los riñones están normales pues no tienen cambios la fascia de jerota que está aquí bien delgadita normal la fascia de zuckercant la posterior bien la lateroconal bien de tan bien que están ni se ven estos son unos riñones normales nuestro paciente pues como vemos tiene unos riñones anormales y vemos la fascia de jerota se nota está engrosada la fascia de zuckercant y la fascia lateroconal están engrosadas esto quiere decir que hay inflamación hay cambios inflamatorios edema de las fascias y edema del de la grasa perirrenal el otro riñón tiene cambios inflamatorios también pero no tiene este patrón de hipodensidades en líneas o puntos cuál sería el diagnóstico probable aire es aire eh si Lilith si vimos tu comentario muy bien quien no ha dado comentarios que qué diagnóstico están pensando pero para no hacerla más larga aire en los riñones más que llamarle una glomerulonefritis emfisematosa esto se llama una pielonefritis emfisematosa la pielonefritis emfisematosa pues se refiere a que hay aire en los riñones el diagnóstico diferencial con el que tenemos que hacer la pielonefritis emfisematosa es con la pielitis emfisematosa cuál es la diferencia entre pielonefritis y pielitis pues que en la pielitis el aire se ubica en el sistema colector en los cálices renales en la pelvis renal y en cambio en la pielonefritis no afecta no nomás puede haber aire en el sistema colector sino también hay aire en el parénchima renal tanto en corteza como en médula a quien generalmente le ocurre una pielonefritis emfisematosa pues a pacientes con diabetes a pacientes inmunodeprimidos o que también tengan litiasis renal pero principalmente la diabetes está muy asociada entonces estos pacientes cuando se hace el diagnóstico de pielonefritis emfisematosa pues tienen tienen la eucocitosis por laboratorio e hiperglucemia ¿cuáles son las causas de una pielonefritis emfisematosa? pues los organismos causantes el principal es Echerichia coli Klebsiella neumoni proteus mirabilis en ultrasonido pues puede ser útil el estudio que mejor les da el diagnóstico es la tomografía obviamente si alguien me dice con contraste ¿por qué con contraste? pues lo más probable es que este paciente tenga la creatinina alta no se le puede aplicar contraste tan fácilmente ¿sería útil? pues sí para ver las regiones que están afectadas con cambios inflamatorios sin embargo con la tomografía en fase simple pues tenemos ya el diagnóstico ¿qué más es interesante saber de la pielonefritis emfisematosa? pues el riñón se hace grande en tomografía hay las líneas el patrón moteado en el parénchima renal puede haber aire fuera del riñón o líquido en el espacio perirrenal y la clasificación que se debe de usar es cuando ustedes vean el riñón con emfisema tienen que cualitativamente decir si tiene un tercio de destrucción con gas esto está destruido o si tiene más de un tercio cuando tiene más de un tercio de destrucción vamos a hacer una imagen coronal que también venía ahí es un corte coronal vean este riñón tiene más de un tercio de destrucción tiene en el polo inferior y en el polo superior entonces más de un tercio se clasifica como pielonefritis emfisematosa tipo 1 esta tiene una mortalidad del 70% es muy agresiva en cambio cuando hay menos de un 30% la mortalidad es del 20% cuando hay menos de un tercio del parénchima afectado renal la clasificación que se usa para la pielonefritis emfisematosa es la clasificación de de Wang Tseng con H H Wang Tseng aunque se escucha medio Huang Huang Tseng Ct Ct entonces esa clasificación nos dice que cuando tenemos gas solo en el sistema colector que sería una pielitis emfisematosa es tipo 1 cuando tenemos gas en el parénchima renal sin extensión extra renal es una tipo 2 volvamos a nuestro corte axial aquí cuando tenemos gas en parénchima renal con extensión extra renal es clase 3 la clase 3 se divide en A y en B esto que es cuando hay extensión al espacio peri renal acuérdense espacio peri renal dentro de las fascias aquí está gerota acá está azúcar la posterior gerota la anterior cuando tenemos gas en el espacio peri renal es un tipo 3 cuando el gas está por fuera del espacio peri renal aparte de pielonefritis emfisematosa es una tipo 3 B de Wang Tseng y la tipo 4 el tipo 4 de esta clasificación es pielonefritis emfisematosa bilateral o riñón solitario con pielonefritis emfisematosa y ya saben hay que darle un buen tratamiento a este paciente casos graves requieren quitarles el riñón al paciente este es un caso grave como ven es un tipo 1 es una mortalidad del 70% y un tipo 2 de la clasificación de Wang Tseng ¿cuál es el diagnóstico diferencial? pues ya dijimos pielonefritis emfisematosa que al final está clasificado en la en esta clasificación otra cosa es que haya una fístula del intestino con el riñón y la otra es que sea una causa hiatrogénica cuando se colocan por ejemplo un catéter doble j puede haber una complicación entonces creatinina ¿por qué no aplicarle contraste? bueno estoy leyendo los comentarios un poco retrasados pero bueno ¿por qué no podemos aplicar contraste? resolviendo ya las dudas ya vimos el diagnóstico porque lo más probable es que este paciente es diabético tiene la creatinina muy alta no creo que tenga una creatinina mínimo de 1.5 entonces pues no es tan necesaria cuando tenemos que lo principal característica es el gas ¿verdad? lo que nos aporta para el diagnóstico el gas y qué tanta destrucción tiene el riñón y eso lo lo podemos estimar con el gas Wanseng sí así como dice el doctor café Wanseng esa es la clasificación pielitis sí solo es en sistema colector y es diagnóstico diferencial aunque la clasificación lo marca como tipo 1 para Wanseng para clasificarla en la otra clasificación de tipo 1 y tipo 2 es por la necrosis que tiene el daño destructivo que tiene el riñón entonces ahí les dejo el diagnóstico no sé qué tanto se retrasa el audio o así esto es normal pero bueno estamos probando con este primer caso en vivo el análisis y pues les dejo otro para el el lunes para seguir aprendiendo hay que seguir aprendiendo anatomía facios perirrenales cómo hacemos el análisis y hasta la próxima el análisis el análisis el análisis el análisis Gracias por ver el video.